Gabriela Balcarcel Rivas, una ama de casa peruana, ha sido descubierta como la receptora de más de 15 millones de soles provenientes de diversas entidades del estado. Según una investigación reciente, Balcarcel Rivas debería ser una empresaria millonaria debido a los contratos firmados con municipios y el gobierno regional del Callao. Sin embargo, su estilo de vida no corresponde con esta imagen, ya que vive en una modesta vivienda alquilada. Y debe varios meses de renta. La investigación reveló que Balcarcel Rivas no solo vive de manera modesta, sino que tampoco tiene conocimiento de los servicios y bienes por los cuales recibió estos pagos millonarios. Entre los supuestos servicios que se le atribuyen se encuentran la entrega de champú, gigantografías, cercos, pinturas, entre otros. A pesar de figurar como gerente de diversas empresas, ella afirmó no saber nada al respecto y continúa con sus quehaceres domésticos. Se sospecha que Balcarcel Rivas es solo una testaferra utilizada por una organización criminal que opera en varias municipalidades para desviar fondos estatales. La Fiscalía está trabajando para identificar a los verdaderos beneficiarios de estos fondos malversados. El contraste entre las millonarias sumas recibidas y la vida modesta de Balcarcel Rivas ha generado preguntas sobre quiénes son los verdaderos responsables y beneficiarios detrás de este esquema de corrupción. ¿Qué opinas? Gracias. 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 Gracias.